Música Pues me da que Sonia se ha perdido, no parece que esté muy segura Pues que quieres que te diga, ella es así Pero hay una cosa que no me queda clara ¿De qué la conoces? Una larga historia de asesinatos, putas y secuaces Si, total, hay tiempo hasta que Sonia se encuentre Pero, a ver, espera, espera ¿De qué la conoces, tío? Pues creo que me adoptó de un psiquiátrico No se puede adoptar de un psiquiátrico Ah, pues entonces me robó A pienso, lo digo ¿Ves? Eres una paranoica Eh, ¿por qué te has hecho una foto? A los asesinos no les gusta que les tiren fotos Acaban de matar a tu último secuaz viviente Y no te importa No, Fede, pues nunca muere Está en su metabolismo avanzado ¿Qué ha pasado? Creo que me ha picado un mosquito en la espalda Eh, te acaban de apuñalar Pero tú como si nada, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a la primera acampada De amistad Acaban de apuñalar a Paul ¿En serio quieres acampar? Qué pesado eres, ¿eh? Te he dicho que sigue vivo La próxima vez que aparezca algún peligro Le utilizamos de escudo, ¿vale? ¿Vas a acampar aquí? Sí, cariño Va a ser la mejor acampada del mundo Mira, Sonia Paso de quejarme, ¿vale? Creo que te ha afectado demasiado el rubio ¡Es de bote! ¡Soy rubia de bote! No hagas dices de rubios Que yo lo soy ¿Desde cuándo? No va a aparecer un asesino por ahí Y bueno, si aparece Tendremos cosas en común, ¿sabes? Mira, Sonia Yo paso Tú échate una siesta O lo que quieras Porque nos acaban de atacar Pero... ¿Puedes saber a quién han atacado? Mira, Federico Te vas a quedar aquí, ¿vale? Porque si has venido Es por mí Pero usamos a Paul de Escudo, ¿eh? Uy, verme es fuera, ¿eh, Fede? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿No te gusta ese libro? Es que no sé de él Bueno, mira Vamos a hacer una fiesta de secretos, ¿vale? Yo te digo alguno mío Si tú me dices alguno tuyo, ¿vale? Según el planteamiento recientemente hecho Se supone que empiezas tú Eh, Paul Vuelve a tu forma normal, por favor En plan Vuelve a ser tonto, ¿vale? Me diagnostican No necesito que te deje locura mandada ¿Por qué te crees que te escogí? Los secuaces deben de ser tontos Para que no se lien con ninguno secuaz Creo que no tengo otro secreto Como sabéis, soy muy liberal Vale, está bien Eh, bueno, me toca a mí Te mataste unos cien veces Pero mi cuento la lleva Miguel, mi ex Así que... no sé Realmente cuando te conocí Intenté matarte Pero es que eras un porcino de matar Así que, bueno, te traje este retiro espiritual Para quitarte el espíritu Porque sospeito que te ha guiado con Olivia Entonces eres tú el asesino Y... pues no empezamos Ahora... ¡Aaah! 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 ¡Piesta de pijamas! Sonia está dormida ¿Prees que volverá ese asesino furtivo? Me dabas miedo, Sonia, en este momento Sonia, psicológicamente hablando, es horrible ¿Por qué estás con ella? ¿De qué cuadro? Creo que una parte de mi alma no puede separarse de ella Ella me salvó de psiquiátrico Así que... la debo algo ¿Y tú por qué estás con ella de novios? Es una asesina Si la dejo, me mata Hagamos un plan Cuando llegues al retiro espiritual Te irás No te puede matar porque la has abandonado Sonia, me gustaría preguntarte a la cosa ¿Por qué eres en el retiro espiritual? Ah, pues no sé Creo que me crié en un ambiente totalmente sádico Eh, creo que salías con un chico Miguel, ¿qué le pasó? Miguel, sí que te ha hecho pensar en él Ah, déjalo Pues ahora que lo dicen no me acuerdo de mi pasado Debería empezar a pensar ¡Vos, que ayúdame! Creo que soy otra versión de Dori ¿Peguidme? ¿Peguidme?